Buenos días, queridos padres y apoderados de Araucaria School. Los saludo en este día en que, por alguna razón, se dio un espacio para que los hijos, las familias, reconozcan a sus padres, aquel padre que lo vio nacer, aquel padre que lo vio crecer, aquel padre que lo gestó. Pero también hoy día existen otras personas que cumplen el rol de padres. Nuestra sociedad ha cambiado, las familias han cambiado, por lo tanto, en muchas oportunidades quienes toman el rol de padres son los abuelos, un tío u otra persona que se encomienda con los niños a orientarlos en su crecimiento y en su camino a la formación personal. Para todos ellos y también para aquellas madres que, junto con el rol de madre, también son padres para sus hijos, tengan un feliz día. Hasta luego.